El 25 de febrero de 1967, bajo la dirección del entonces rector de la Universidad, Dr. Juan Francisco Villarreal, inició labores una nueva dependencia académica llamada División de Ciencias de la Salud y que fue institucionalizada como resultado de la incorporación de los programas de nutrición y dietética, fisioterapia, bacteriología y laboratorio clínico luego de la integración de la Universidad Femenina de Santander y la UIS, además de la apertura de los programas de enfermería y de medicina. De estos cinco programas de peregrado, hoy la Universidad cuenta con 1.606 estudiantes matriculados y su oferta académica cuenta con acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. La Escuela de Fisioterapia, reacreditada en 2013 por un periodo de seis años. La Escuela de Medicina, reacreditada en 2015 por un periodo de ocho años. La Escuela de Enfermería, reacreditada en 2015 por un periodo de seis años. La Escuela de Nutrición y Dietética, reacreditada en 2016 por un periodo de seis años. Y la Escuela de Microbiología, que se encuentra a la espera de recibir su reacreditación de alta calidad este año. A nivel de posgrados, con una oferta de 15 especializaciones médico-quirúrgicas, cuatro maestrías y un programa de doctorado en ciencias biomédicas único en la región, la Facultad de Salud UIS se consolida como el principal centro de estudios posgraduales en ciencias de la salud de todo el oriente colombiano. Parte de este significativo logro se debe al aporte de los docentes que desde las cinco escuelas y los departamentos de medicina han contribuido a la formación de profesionales éticos y con gran sentido humano. Hoy la Facultad de Salud cuenta con 354 docentes, de los cuales 152 corresponden a profesores de cuarenta y doscientos dos profesores cátedra. La Facultad de Salud cuenta con importantes espacios de laboratorios para la formación de los estudiantes. En total, 30 laboratorios especializados hacen parte de la oferta institucional al servicio de la academia y de la comunidad. Se destaca el laboratorio de simulación clínica, un espacio dotado con tecnología de punta para la formación de profesionales de salud mediante la utilización de simuladores especializados para fortalecer las prácticas de los estudiantes. En materia de investigación, la Facultad de Salud WIS cuenta con 18 grupos de investigación clasificados según la Convocatoria Nacional de Reconocimiento y Medición de Investigación de Conciencias, año 2015, y dos revistas científicas, Salud WIS Publicación Indesada y la revista Médicas WIS, realizada por estudiantes de la Facultad. Como resultado del trabajo investigativo entre profesores y estudiantes, se destaca la obtención de dos patentes otorgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y otras cuatro invenciones que se encuentran actualmente en trámite de protección en Colombia y México. La Facultad de Salud ha sido el principal aliado del Hospital Universitario de Santander, antes Hospital Ramón González Valencia. Desde 2005, con la nueva estructura como hospital universitario, la WIS es responsable de la dirección técnico-científica en los procesos misionales, como son la atención, la formación y la investigación. En los últimos años, ambas instituciones han buscado articular sus capacidades para consolidar un hospital universitario con programas de impacto a nivel regional y nacional, que se desarrollan con calidad y eficiencia. El US se proyecta como un campo-escuela propio de la Universidad Industrial de Santander, con sitios de práctica favorables para el desarrollo de nuevas actividades académicas, de investigación, de extensión y para el desarrollo tecnológico aplicables en todas las áreas del conocimiento con las que se cuentan. Parte del trabajo de investigación, docencia y extensión también se refleja en la labor que lidera el Instituto Proenat-SAWIS, que contribuye al desarrollo de la salud integral mediante la promoción de la salud, la investigación y la formación para aportar al desarrollo humano y sostenible de grupos poblacionales. La labor de este instituto es reconocido a nivel internacional como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y trabaja de manera permanente con aliados gubernamentales, académicos, ONGs y organismo de cooperación en la ejecución de proyectos Colombia y América Latina. Con el apoyo decidido por parte de la dirección de la Universidad, la Facultad de Salud WIS emprendió un ambicioso plan encaminado hacia la consolidación de nuevos escenarios de prácticas, a partir de la creación de un centro académico de salud que permita, además de contar con una IPS universitaria que fortalezca la prestación de servicios a la comunidad universitaria, la administración y operación de servicios asistenciales en otros centros hospitalarios del área metropolitana de Bucaramanga. De la misma forma, avanza el proceso de planeación que permitirá modernizar la infraestructura física de la Facultad de Salud y con ello dar paso a la construcción de un nuevo escenario para la formación de estudiantes, el fortalecimiento de la investigación y la consolidación de la interacción entre la universidad y la sociedad. Hoy, 50 años después de su creación, la Facultad de Salud de la WIS mantiene intacta su filosofía de formar profesionales de la salud con una excelente orientación ética, científica e investigativa, idóneos y preparados para responder a las necesidades sociales presentes y futuras de la región. Música 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 Música